Hola hermanos, dice el Salmo 68-19 Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestras cargas Qué importante esta frase, que cada día lleva nuestras cargas Por eso, si está usted tratando de llevar sus cargas por sí mismo Si esto es así, con razón se siente agotado El Padre nunca predispuso que usted llevara las cargas solo Por el contrario, Él ha dado más de lo que usted puede para que le permita sostenerlo Así que no se sorprenda de que no pueda ayudarse a sí mismo Dios se le da a conocer al rescatarlo de sus dificultades Sin embargo, su deseo de manejarlo todo puede revelar un problema más profundo Tal vez no confía plenamente en el Señor que es suficiente para atender sus necesidades Aunque confía en Él para la salvación, puede pensar que está demasiado ocupado O no tiene interés en encargarse de sus necesidades diarias Sin embargo, piense esto con toda atención ¿Cómo puede aquel que pagó tanto por su salvación negarle algo cuando se trata de las pruebas que le afectan a diario? No puede En realidad, Él no sólo sabe exactamente lo que usted necesita Sino que desea satisfacer su alma hasta lo más hondo de su ser Así que entréguele al Padre sus problemas Él puede con certeza manejar cualquier cosa que enfrente en su camino Cuando oremos, vamos a decirle al Señor Señor, gracias por ser mi gran ayudador y llevar mis cargas Tú eres bueno conmigo y yo alabo tu nombre Amén Amén